¿Qué tal amigos? Saludos a todos y bienvenidos a Visión Deportiva. Le agradezco mucho que como cada semana nos acompañe en este esfuerzo que el canal 7 de TV Cable Tepa realiza semana a semana para llevar hasta sus hogares los temas más relevantes del deporte local y regional. Qué gusto saludarles, soy su amigo Salvador Gutiérrez. Se preguntará, bueno, muy frecuentemente nos encontramos en el Estadio Tepa Gómez y hay muchos temas aquí que tratar, pero el día de hoy no estaremos tratando temas del fútbol profesional, estaremos tratando un tema muy importante y es que dentro de algunos días, alrededor de 10 o 12 días, se está realizando aquí en las instalaciones del Estadio Tepa Gómez el 72 aniversario del Club Deportivo Tepa. Este equipo que lleva el nombre de nuestra ciudad que representa en el fútbol, no solamente de la localidad, sino de otros lugares, pues representa todo lo que es la esencia del fútbol, pues vaya, redundando de aquí de la ciudad de Tepatitlán. Y bueno, me encuentro yo con dos personajes, los dos son doctores de profesión, les agradezco mucho que nos acompañen. Al doctor Manolo, que siempre ha estado metido en esto del aniversario del club, agradecerle mucho, doctor, que nos acompañe. Y también al doctor Demetrio Tejeda, que pues ha jugado en el Tepa, ha sido entusiasta, los ha apoyado, médico, muchísimas gracias por acompañarnos. Y bueno, ya son algunos añitos, doctor, de que se está organizando este aniversario. Primero preguntarle, cuando estamos a la víspera de este festejo tan importante para el club, ¿qué emociones pasan por ustedes, doc? Bueno, ante todo, muchas gracias, Chava, por esta oportunidad de dirigirnos a la población de Tepatitlán, a todos sus teleescuchas, ¿verdad? A todos sus televidentes y a Telecable Tepa en especial. Pues, nos sentimos muy orgullosos que después de 21 años de que hemos organizado, invitado a la gente que viene de Estados Unidos, sobre todo, nuestros amigos y compañeros, todos los que jugamos en el Tepa, pues estar nuevamente celebrando esa oportunidad de convivir con nuestras familias, con los exjugadores, con los jugadores actuales, con los aficionados al fútbol, y sobre todo recordando esos tiempos tan hermosos que ha tenido el Tepa, donde ha tenido, pues, grandes éxitos, como cuando fue campeón en el estado de Jalisco en 1965. Así es que son muchos los recuerdos. Y en esta organización que hemos tenido durante 21 años, pues, el entusiano de todo este grupo, del doctor Demetrio, de Humberto Casillas Eleches, de Toño Gómez, de Edmundo Paredes, de tanta gente que nos ha dado de cañas, de tanta gente que son Tepa de Hueso Colorado y que nos han dado su granito de arena para que esto se siga llevando a cabo, este tradicional evento deportivo y social, desde luego. Doctor, a mí me queda muy claro que, pues, todo esto que realizan ustedes, en gran medida, es posible por la fuerza de voluntad, por el empeño que le ponen, por ese amor a la camiseta. Y quiero preguntarle, ¿hasta dónde es fácil organizar este aniversario o hasta dónde es difícil? Mira, Chava, realmente es fácil, porque la gente que colabora con nosotros, nuestros patrocinadores, ya nos conocen. Entonces, es mucho más fácil. Claro, nos hace mucha falta don Alfredo Casillas, porque don Alfredo era el primero que ponía el pie por delante y la mano extendida, es decir, el aniversario del Tepa, aquí está, aquí estoy, ¿para qué necesitan? Pero tenemos muchos patrocinadores, por ejemplo, ahora Pueblo Viejo, y las empresas de Coca-Cola, Corona, que nos ayudan en cierta forma también en la logística, en lo de la comida que hacemos. Y las personas que nos donan un puerquito para hacer las carnitas, para hacer la convivencia, entonces, realmente no es difícil, es nada más entusiasmo y tocar algunos corazoncitos por ahí, nada más. Así es que no le veo yo ningún problema a la organización del evento. Y también quiero adelantar, si me permite también el doctor Demetrio, agradecer a don Manuel Obato, que nos hace el gran favor de facilitarnos este estadio tan hermoso, que ahora tenemos orgullo de Tepatitlán, realmente nuestro estadio, Tepa Gómez, y que nos lo facilita en una forma completamente sin interés de nada. Y eso nos ayuda mucho, porque si algún dinero queda sobrante en este evento, es para ayudar a las fuerzas inferiores del Tepa. No es ningún negocio personal, ni mucho menos, al revés, es con la idea, más que todo, de, como te dije al principio, de ser un recuerdo, de juntar a toda esa gran familia del Club Deportivo Tepatitlán, y de apoyar a nuestras infantiles y juveniles y primeras especiales, para que se siga promoviendo el deporte del fútbol en Tepatitlán. Y amigos, yo soy testigo de que de veras les gustó el estadio, yo los vi cuando pisaron la cancha, y ya estaban pidiendo el baloncito, querían hacer un pique al doctor Demetrio, pues por ahí se le iba la pierna derecha, a ver si se acomodaba en la cancha. Y doctor, preguntarle, ustedes que han sido de hueso colorado del Tepa, no solamente aficionados, sino también jugadores de toda la vida, ¿qué representa para ustedes participar en un aniversario más, pero sobre todo en este que ya se rebasaron los 70, que estamos llegando a los 72? Mira, Salvador, muchas gracias por permitirme la palabra, y sobre todo puedes agradecer al público que nos esté escuchando, porque estas son vivencias muy bonitas, y en torno a un evento que una a las personas, y sobre todo también que fomenta mucho la salud, de no solo de las personas, sino también de las familias. Es una inversión social el deporte, la verdad, y precisamente por eso cada año estamos esperando con mucho ánimo, con mucho gusto este tipo de evento, porque de momento te pudiera decir que en un principio sí nos costó un poquito de trabajito, pero ya después este evento ya se viene solo. Es tanta la gente que quiere participar, que nos ofrecen ya apoyos de todos los tipos, y la verdad es que es un gusto ver que la gente se involucra y que la gente participa. La verdad es que cuando uno viene a estos eventos y estás en la cancha, revives y recuerdas los ayeres, sobre todo pues el hecho de que estuvimos trabajando muchísimo en la cancha de fútbol, desgastándonos ahí el alma, pero sufriéndolo un rato, pero al rato después ya conviviendo con todas las personas, con la familia, con las porras, como dicen, el tercer tiempo es el más importante y el más bonito. Es un gusto, la verdad que esta tradición de muchísimos años que inició hace muchísimo tiempo con el equipo de Tepatitlán, cuando apenas jugaban con balones de cuero, esos balones que cuando empezaba el Agüiti, todas las canchas eran de tierra, la verdad es que estaban muy pesados hasta para poder levantar el balón o cabecearlo, no había gente que alcanzara y llegar casi al balón del córner a la portería, pero se jugaba de una manera muy bonita y muy agradable. Ese entonces también con tanto personal que hubo hace muchísimo tiempo en el Tepa, con el Distinto, con la gente de los Estrada, con el Manguito, con muchísima gente que empezó, nos tocó después a nosotros ser después con algunos entrenadores antiguos como Nicandro, por ejemplo, que él fue toda una institución, el fútbol del equipo de Tepatitlán, formador no solo de futbolistas sino de ciudadanos, porque yo siempre he comentado que el deporte forma muy buenos ciudadanos y por eso estamos nosotros todo el tiempo, fomentando este tipo de eventos, porque es formación ciudadana, es formación social y la verdad es que es una fiesta muy bonita en donde participamos todos. Yo quiero presumirle a nuestros amigos, digo vaya, me tocó afortunadamente verlos jugar a los dos, soy testigo de que los dos toda su vida jugaron con el Tepatitlán, quizá ya en la recta final de sus etapas, pues el doctor Manolo se dedicó un poquito más ahí al escritorio, a Demetrio todavía nos tocó verlo, inclusive dirigir algunos equipos en su momento, todavía jugando en las categorías de veteranos, quiero agradecerles muchísimo que me hayan acompañado, se nos termina el tiempo, ya nuestro compañero detrás de cámaras, Fernando Sánchez, ya nos indica que me dé prisa, que vayamos al primer pecorote comercial, y yo quiero felicitarlos porque es un entusiasmo que creo que a lo mejor las personas se preguntarán, bueno, ¿de dónde sacan tanta energía? Yo sé que la sacan de ese amor al equipo Tepatitlán, les agradezco mucho a los dos que nos hayan acompañado hoy, y vamos a una pausa comercial, no le cambies, seguimos con más en Visión Deportiva. ¡Gracias! Tepatitlán, la televisión de los salteños, lo invita a ver las transmisiones en vivo de lo mejor de la Feria Tepabril 2016, por nuestro canal 19, del 17 de abril al 1 de mayo. ¡No se lo pierda! ¡Vamos a Tepa! ¿Estás buscando la forma de ahorrar dinero? Suscríbete ahora a nuestro Combo 3, te ofrecemos una excelente programación de nuestro servicio básico, más 3 megas de internet inalámbrico, por tan solo 389 pesos al mes. Contrata de inmediato al 78-238-35 y pregunta por nuestras promociones. Amigos, qué bueno que continúa con nosotros en Visión Deportiva, seguimos hablando de este tema tan importante, el 72 aniversario del Club Tepa que se está realizando, a ver si no me falla la memoria porque últimamente no doy una, el próximo domingo 24 de abril por la mañana, con algunos juegos de fútbol ya estaremos platicando un poquito más adelante del programa de actividades. Y hoy me acompañan un grupo de caballeros que no se los voy a presentar por su nombre, porque a lo mejor no los conocen. ¿De qué lado? El Bachi, bienvenido. Nuestro buen amigo El Minuto, es correcto. Y de este lado, pues alguien famosísimo en todos los aniversarios, mejor conocido como el Cañas. Les agradezco muchísimo a los tres que estén con nosotros. Y bueno, dentro de este aniversario hay algo que me llama mucho la atención y quiero comenzar acá con el caballero que algún tiempo lo tuvimos en la legión extranjera, afortunadamente la migra no lo aventó, el señor Cañas, que pues tuvo la fortuna de comenzar con ese arraigo de invitar a los equipos de la ciudad hermana de Torrens, California, que son algunos equipos de los que participan en este aniversario, algo que se me hace fabuloso, el hecho de que se mantengan lazos con una ciudad donde vive tanto tepatitlense, donde hay tanta raíz de nuestra ciudad. Y quiero preguntarle, ¿cómo empezó eso de empezar a invitar a los norteños para que vinieran a Tepa, primero a las fiestas, segundo a jugar fútbol? ¿Cómo nació eso? Pues mira, hace aproximadamente 40 años empezamos a venir a jugar un grupo de tepatitlenses que residíamos en el extranjero. Se empezó como una cascarita, así por decirlo. Con el correr de los años ya se hizo algo más en forma. Veníamos a jugar con un equipo que se llamaba El Resto de la Botella. Era famoso en ese tiempo aquí en Tepatitlán. Nosotros veníamos representando a los mojados, a los amistiados en ese tiempo. Ya con el correr de los años empezamos a jugar contra el equipo de Tepatitlán, ya en el aniversario del club de Tepatitlán. Hace 21 años, por cierto, empezamos esta tradición. Y pues se ha seguido esa tradición desde entonces que todos los que veníamos en ese tiempo del extranjero, veníamos a jugar, nos daba una alegría venir a convivir con los amigos de aquí, con los que habíamos jugado en la infancia. Y ha seguido la tradición y venimos representando la ciudad de Torrens, California, donde viven muchos Tepatitlenses y de aquí de la región de Los Altos. Estamos orgullosos y quería invitar a la audiencia también que nos acompañe el día 24 de abril aquí en el estadio Tepat Gómez, para que nos acompañen en el evento que se va a hacer partidos de fútbol y una convivencia. Yo creo que no es nada fácil organizar esto de la visita de los paisanos, porque pues imagínese todo lo que involucra, pues gastarse las quincenas en el avión, en venir a hospedarse, en realizar todos los gastos aquí. Sé que se hace un gran esfuerzo y yo quiero preguntarle cuál es la clave para que no se hayan perdido esos lazos de amistad entre Tepat y Torrens. Pues yo creo que la clave es buscar a la gente idónea, tanto de allá como de aquí. Aquí nos han apoyado mucho la directiva del Club Tepatitlán, el doctor Manolo, el doctor Demetrio, el Bachis, el Minuto, todos los que han estado en la directiva, Dolores, nos han apoyado mucho en eso. Y por aquel rumbo allá en Estados Unidos, el señor Efraín Franco, Chuy Medina, Chumina, son gente que han estado involucrados en el fútbol, que lo han representado dignamente allá en el extranjero, que han tenido la capacidad de mantener viva esa unidad que tenemos los salteños allá en el extranjero. Y eso ha tenido el éxito, 40 años, 40 y tantos años es mucho, pero ojalá y nuestros, los que vienen, la gente joven, mantengan esa tradición. 40 años se dice pronto, pero son muchos años y ojalá se mantenga esa tradición. Y hablando de esa unidad y de esa tradición, hay alguien que está del otro lado de conmigo y que representa ampliamente esa unidad, a nuestro buen amigo el Minuto, que yo creo que él sabe perfectamente lo que ha pasado dentro de este club a lo largo de los años. Una persona muy entusiasta que ha estado ahí metido, ahora sí, como dicen los narradores de Televisa, alma, vida y corazón en el equipo. Y ahora que se cumplen 72 años, seguramente deben de pasar en este momento por su mente muchas anécdotas de cuando fue jugador, de cuando fue encargado de equipos, de cuando fue directivo, de cuando le rebajó 100 pesos al chivo de su casa, no se crea señora, para ponerle a los equipos, porque estoy seguro que a veces se tapar los balones. ¿Qué recuerdos vienen en estos momentos a su mente? Pues mira, son recuerdos muy gratos, sobre todo porque involucré a la familia, sobre todo a mi señora. Cuando se abrió la unidad del Pipón, tenía que ayudarme a hacer la alineación, porque jugaban al mismo tiempo los dos equipos, eran 6, 7 equipos y pues había que trabajar martes, jueves y sábado. Dejaba de trabajar y para todo salía, o sea, cuando hay amor por el club, todo, todo hay que darlo. Entonces son muchas emociones a veces encontradas, porque recuerdo que en el fútbol todo suele suceder, cuando tú con todo el empeño das todo y a veces se te niegan algunas cosas o no salen las cosas como tú quieres, pero gracias a Dios, en el tiempo que estuvimos trabajando, todo salió bien. Después trabajé con las fuerzas inferiores, las más pequeñas que le pusieron la Pony. Entonces ya eran nada más dos equipos y tengo muchas satisfacciones porque sobre todo muchos chavalos que llegaron a jugar hasta en tercera, segunda división, donde quiera que me ven, me saludan y con agrado, aunque ya no los reconozca, ya no los conozca uno, porque no es igual estar uno al frente y ellos todos así. Pues te digo, son muchas anécdotas y satisfacciones que le da uno el deporte. Oye Bachi, ahora te quiero preguntar a ti porque a mí me llama mucho la atención, yo creo que ahorita de los del comité organizador, pues debe de ser de los más nuevos, de los que recién se incorporan. Todavía hace algunos meses prácticamente te hemos visto jugar todavía fútbol, has estado involucrado como encargado de equipos, jugando en algunas ocasiones. Ahora que estás dentro de esta organización, ¿qué te ha parecido todo el esfuerzo que se realiza dentro de una directiva y dentro de un club para que se mantenga vivo fuerzas básicas y sobre todo que el equipo siga adelante? ¿Cómo se le hace? Bueno, pues no es fácil. Estar dentro de la organización, pues para empezar requiere tiempo, esfuerzo y dinero. Pero yo creo que, como dice el minuto, haciéndolo con amor, yo creo que cuando traes la camisa bien puesta no te pesa, no te pesa nada. Creo que todo lo hace uno por la camisa, por el equipo, por el club. Y más cuando son con las ligas infantiles, que los chavos son muy agradecidos. La verdad. Yo creo que ni siquiera te imaginabas, y perdón que te interrumpa, de estar jugando hace tan poco, ahora estar dirigiendo, yo creo que ni te lo imaginabas, ¿no? No, 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 para nada. Yo de hecho, yo llevé a mis hijos cuando, una vez llevé a Juan, llevé a mis hijos que jugaran, entonces Juan el peluquero, estaba, pues tenía como 60, 70 niños y pues no los podía atender. Y yo, pues llevé a mi hijo y pues no, yo lo veía que no, no, no entrenaba ni nada y pues me arrimé. Y ya me dice Juan, pues tú atiéndelos, enséñales lo que sea. Y así fue donde, pues me empezó a nacer, esto de ser entrenador. Y fíjate, hasta le dicen profe a uno, sin saber uno nada. Por último, y antes de irnos a la pausa comercial, no puedo dejar de lado, me comentan que tienes una sorpresita para las personas en el aniversario, ¿qué nos puedes adelantar? Ah, mire, sí, lo que pasa es que vamos a hacer unas, vamos a poner unas fotos, unos, no sé, en las paredes, donde vamos a poner fotos muy antiguas. Si alguien tiene, por ahí ahorita que nos están viendo en televisión, si alguien tiene una foto que quiera que la gente la vea, hágamela llegar y yo con gusto la vamos a, la vamos a imprimir y la vamos a poner ahí en la pared. Vamos a poner varias fotos. De recuerdo. De recuerdo. Bueno, pues yo quiero agradecerles a los tres que hayan aceptado asistir con nosotros para platicar con nuestros amigos de tantas anécdotas. Digo, a veces muchas personas no se imaginan ese esfuerzo para traer a los paisanos, ese esfuerzo para estar detrás del equipo tantos años, ese esfuerzo para ahora estar ya metido en la directiva. Les agradezco a los tres. Yo creo que esto es sinónimo solamente de amor para el equipo. Les agradezco mucho. ¿Y qué les parece si nos vamos a otra pausa comercial? Los patrocinadores son los que nos pagan y regresamos con más a Visión Deportiva. TV Cable Tepa, la televisión de los salteños, lo invita a ver las transmisiones en vivo de lo mejor de la Feria Tepa Abril 2016 por nuestro canal 19, del 17 de abril al 1 de mayo. ¡No se lo pierda! Vamos a Tepa Eico de los Altos, empresa líder en radiocomunicaciones. Ahora también te ofrece sistemas de vigilancia, radios de excelente calidad y alarmas de última tecnología. Visítanos en Boulevard Anacleto González Flores 404 o llámanos al teléfono 781 1450 y pide tu cotización sin compromiso. La televisión ha evolucionado y TV Cable Tepa también. Por eso, ahora te ofrecemos la mejor programación en alta definición. Suscríbete al paquete básico digital por solo 278 pesos al mes y obtén hasta 20 canales en HD. Contrata al 78-238-35 y pregunta por nuestras promociones. Amigos, qué bueno que continúan con nosotros en Visión Deportiva. Les agradezco mucho que sigan aquí con nosotros en esta tarde tan agradable en el Estadio Tepa Gómez y nos acompañan un puño de personalidades, algunos involucrados con el Club Tepa de antes, otros involucrados con el Club Tepatitlán de ahora. Y vamos a comenzar de qué lado. Pues la gente que es nueva en la directiva, pero la parte profesional, el profesor Octavio Mora. Tavo, agradecerte mucho que estés aquí con nosotros. Él es directivo, pero dentro de la parte profesional del Tepatitlán de Mora. Muchas gracias. El señor Dolores González, que ha sido parte de la directiva durante prácticamente toda su vida. Seguramente le ha invertido más aquí que la familia. Lolo, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. De este lado, alguien que si les digo que se llama Humberto Casillas, a lo mejor ni lo conocen, pero si les digo que le dicen Leches, pues ahora sí saben de quién se trata, quién está con nosotros. Muchas gracias por aceptar la invitación. Y de qué lado, nuestro buen amigo Ernesto de la Torre, quien también es parte de la directiva del nuevo, no quiero llamarlo nuevo Tepatitlán, sino de la parte profesional. Creo que se escucha mejor. Muchas gracias Neto por acompañarnos. Y bueno, Leches, el próximo 24 de abril, pues cuéntanos qué va a suceder, porque seguramente ya traes aquí fresco el calendario de actividades. Cuéntanos. Mira, tenemos un tiempo muy bonito, le invertimos mucho tiempo. Tuvimos que pedir permiso al señor Manuel... ¿Manuel Obato? Manuel Obato, con el señor Paco Octavio Mora, para poder llevar a cabo nuestro aniversario que hacemos todos los años, que cumplimos 21 años, ahora el 24 de abril se cumple 21 años de nosotros organizar, estar a frente. Y gracias a todos los patrocinadores, y gracias a la persona, la directiva nueva que nos facilitó, todo este magno estadio que tenemos, pues vamos a disfrutar. Y la gente que viene a Estados Unidos va a ver el estadio bonito que inició toda esta nueva directiva, para nosotros, para gozarlo nosotros. Y vamos a venir a disfrutar con toda la familia. Viene un proyecto bonito. Vamos a tener partidos, a las 9 de la mañana, las primeras especiales de Tepatitlán, con las primeras especiales del Club de Torres de Los Ángeles. Vienen los veteranos, a las 10.40, 11, es 9, 10.45, 12 y media al estelar, vienen los honoros de la bandera, viene la banda municipal, y a las 12 y media, tengo que servir la comida, vamos a tener música también allá, y todo el mundo invitar, mira, deja de mostrarse este boleto aquí, y lo hicimos, no la manera de cobrar, para llevar un control de la gente, que entramos, mandamos el boletaje, se dice, estadio Tepat Gómez, comida, con tu boleto de entrada, vas a irte a la comida, llevar un control, en realidad la gente, que nos acompaña año con año, que es mucha gente, entonces vamos a ir así, para controlar, y saber, o pedimos más el próximo año, o pedimos menos, ¿por qué? para que lo que traemos, que se acabe, tenemos muchos patrocinadores, que son los que a mí me ayudan, yo me aboco con ellos, ando de pedito con ellos, y tengo muchos patrocinadores, que siempre me han ayudado, y gracias a ellos, lo hacemos año con año, 21 años, lo estamos cumpliendo este año, y ojalá, y nos de más. Aquí nos acompaña Dolores, que además de haber sido presidente, del TEPA, en el ámbito amateur, también le tocó ser presidente, en el profesionalismo, digo Dolores, a lo mejor las personas, se preguntan, bueno, ¿cómo se realiza toda la organización? ¿quién le pone? ¿quién le quita? ¿cómo se realiza todo este esfuerzo, para ponerle más, que sacarle, y pues traer a la gente del Tepatitlán, para que disfrute, para que se una, y pues para que siga el equipo unido, ¿cómo se le hace? Carre, pues es que cuando, cuando tienes voluntad, de hacer las cosas, creo yo que, aunque parezcan difíciles, se hacen fáciles, y cuando hay, ya lo decía Leche, cuando hay patrocinadores, que hay empresarios, que nos ayudan, pues esto, esto es más fácil, porque si tenemos que andar tocando puertas, por ejemplo, aquí en este caso, el señor Manuel, Octavio, que nos han hecho el favor, de prestarnos las instalaciones, pues, eso son parte de las personas, que hacen que este proyecto, que estos aniversarios, que por 21 años hemos hecho, nos salgan lo mejor posible, y pues nosotros tratamos también, de agradar a la gente, para que esté contenta, y pase un momento feliz, y acordarnos, pues, de nuestros tiempos, desde cuando jugamos, en el Tepatitlán, que ya, pues ya lluvió, porque desde los 60, hemos estado involucrados, de una forma u otra, en el club, nos retiramos un tiempo, pero regresamos, como con más ganas, y aquí estamos, tratando de hacer las cosas, lo mejor que se pueda, para que, el club deportivo, Tepatitlán, siempre su nombre, enaltecerlo, cada día, cada año. Tocas un tema importante, Dolores, porque muchos de las nuevas generaciones, se preguntarán, a ver, esos que están a un lado de, a un lado de Conchava, si jugaban, si jugaban, estos dos señores, Celeches y Dolores, claro que jugaban, ahora están más involucrados, en la parte directiva, y en la parte como, encargados de equipos, pero también, les tocó jugar, y quiero preguntarle a Tavo, agradeciendo mucho, que haya aceptado la invitación, digo, de alguna manera, no sé cómo llamarlo, pero les toca heredar, el nombre de un club, con una tradición muy importante, con más de 70 años de historia, digo, yo sé que, que hablar del reto, y de la responsabilidad, que todo involucra, ya lo habíamos platicado, del compromiso, que ustedes como directiva, sentían, pero el hecho de, de que ustedes, sean la parte profesional, de todo esto, y de que representen, el nombre de la ciudad, digo, ¿cómo lo sienten, cómo lo toman ustedes, de Tavo? No, Chava, primero que nada, pues gracias por la invitación, como dices, es una responsabilidad, muy grande, sabemos de, pues de los años, que lleva este equipo, ahora hemos crecido, en lo profesional, como bien lo dices, con la segunda división, que creo que nos ha ido muy bien, entonces, pues más que nada, con mucha responsabilidad, estamos avalando, el nombre, a nivel nacional, y eso nos llena de orgullo, tanto el nombre, de Tepatitlán, y lógicamente, que eso abarca, todo el municipio también, y eso nos tiene, muy contentos, y pues con mucha responsabilidad, de seguir trascendiendo, y de querer más, y de tratar de hacer mejor las cosas todavía, ¿no? Yo creo que a ustedes les toca, hacer un esfuerzo muy importante, porque si bien es cierto, que ellos hacen, la parte más, de los equipos amateurs, pues ustedes vienen a integrarse, con este esfuerzo, tan importante, que son las instalaciones, con la parte profesional del equipo, y creo que entre todos, ponen el granito de arena, ¿no Tavo? Sí, claro, bien lo mencionan, desde los chicos, de la sub 13, de la sub 15, que hemos jalado, que Tepat, ha sido nuestro, principal promotor, de esos jóvenes, para instalarlos, ya en el sub 13, que fueron, próximamente en el sub 15, y pues, irlos subiendo, a tercera división, a segunda división, ¿no? Pero creo que esa es la parte principal, de todo esto, ¿no? Desde la forma amateur, irlos creciendo, como profesionales, y que puedan llegar más lejos, ¿no? Te digo, la verdad que, que es un orgullo, pertenecer a esta institución, y sobre todo, estar en el nivel profesional, y estar en lo más grande, ahorita, ¿no? Y algo muy importante, amigos, ellos son los que ponen, esta casa, digo, día con día, el estadio Teopagó, me luce majestuoso, yo cada vez que vengo, me llevo una grata sorpresa, porque al principio, lo decíamos, ¿no? Cuando estaban solamente los pilares, y comenzaban a ponerse, pues las traves, decíamos, esto no pinta nada, ahora creo que ya pinta, algo muy importante, y creo que aquí va a haber, una gran traición futbolera, y quiero aprovechar, aprovechando que está aquí, pues el que se encarga, de toda esta parte operativa, de los partidos, que es nuestro buen amigo, Ernesto Latorre, no te vayas leches, por favor, y aprovechando, digo, yo quiero que invites a la gente, porque el sábado, viene algo importante para ustedes, pues el equipo, aseguraría con un triunfo, el segundo lugar, en la clasificación, para la liguilla, creo que es algo muy importante, queremos ver las tribunas abarrotadas, que la gente se venga a apoyar al equipo, y quiero que tú, Neto, hagas la invitación, porque es el último juego, de la temporada regular, el próximo sábado 17, y quiero que tú nos ayudes a invitar. Así es Chava, gracias por la invitación, y pues como lo comentabas, pues nos sentimos orgullosos, de ahora sí, de tener una segunda división, tener un nuevo estadio, pues que tanto le estuvimos batallando, para tener esto, y no se podía lograr, y ahora que lo tenemos, pues hay que meterle ahora sí, todo el apoyo, y pues se ve en las tribunas, el apoyo que hemos tenido, tenemos la mitad del estadio abierto, es pequeño ya, la mitad del estadio, próximamente, ya tendremos acá, la tribuna de atrás, terminada, y igual, el sábado tenemos, como lo comentabas, tenemos el partido, el último partido del torneo, pues ya con un triunfo, amarramos el segundo lugar, a nivel nacional, que la verdad, hasta se me enchina la piel, nunca habíamos vivido eso, o en lo personal, nunca había vivido eso, algo profesional, tener un equipo, en segundo lugar, a nivel nacional, entonces el nombre de Tepatitlán, está sonando por todos lados, en las páginas, de Federación Mexicana, ahí está el nombre de Tepatitlán, y así es, el sábado a las seis de la tarde, tenemos el partido contra Adriaco, Butitlán, vamos por el triunfo, vamos a amarrar el segundo lugar, para el próximo sábado, tener liguilla aquí, tener cuartos de finales, y a la gente, a toda la afición, gracias por todo el apoyo, y pues lo seguimos esperando, poco a poco, entre todos, de la mano, vamos a crecer, y vamos a hacer esto realidad, para muy pronto, tener también una liga de censo, ¿por qué no? pues yo quiero aprovechar, y agradeciéndoles mucho, a todos caballeros, que nos hayan acompañado, Tavo, Dolores Neto, por allá de que lado le eches, y solamente recalcar, el próximo 24 de abril, a partir de las nueve de la mañana, aquí en el Estadio Tepa Gómez, 72 aniversario del Club Tepa de Fútbol, muchas gracias a todos, por habernos acompañado, y también a ustedes amigos, gracias por acompañarnos, como cada semana, a este esfuerzo, que el Canal 7, de Telecable Tepa, es un mundo de personas, yo solamente lo represento, soy su amigo Salvador Gutiérrez, y seguimos aquí, como cada miércoles, en Visión Deportiva, hasta pronto.